¿Cómo encontrar la alegría en momentos de dificultad? Elevando la mirada a Dios junto con el corazón. Vamos, voy a ganar récord. Ahora vamos a ver qué preguntas nos tocan. En tres minutos, comenzamos. Mi canción favorita, Cáscara. ¿Cuál es su parte favorita de ser sacerdote? Ándale, pues, estar cerca de los que sufren más, de los que son más pobres. Ay, estoy nerviosa. ¿Cómo se encuentra a Dios a través del arte? Cuando bendecimos una imagen, parte de la oración es que a través de lo visible y lo invisible. Y si una imagen es bella, nos lleva a Dios, nos lleva a todo, nos invita a la trascendencia. No es lo que se plasma, sino lo que me dice. Yo digo Rosario, ¿y tú dices? Virgen María. ¿Qué significa para usted la Virgen de Guadalupe? Significa todo. Es mi madre, es mi guía, es mi esperanza, es mi consuelo. Un sueño que quiera cumplir. Bueno, ahorita que cada día más jóvenes puedan conocer el fin de su vocación en la iglesia. Objeto litúrgico más me ha sorprendido. No lo sé. ¿Cuál es el momento que más disfruta como sacerdote? Bueno, el que más me emociona son dos momentos. La lectura del Evangelio es siempre un momento para mí muy sensible, muy emocionante, porque estoy hablando de Jesús. Y el otro momento es el momento de la consagración. Son dos momentos que no puedo dejar de entender y de vivir con emoción, porque nos trasciende totalmente. Bueno, a mí me tocó este papelito que dice... ¿Cómo encontrar a Dios? La respuesta la tenemos en mismo Jesús y en las Sagradas Escrituras. Ahí donde dos o tres están, ahí estoy. Y además, en los pobres, en los hambrientos, en los sedientos, en los peregrinos, en los encarcelados. Ahí lo encontramos. Y sin duda, hacer oración y en las Sagradas Escrituras. Aquí están saliendo todos los trapitos al sol. A ver, ¿qué me pregunta? Mi turno. El mejor día de su vida fue, pues, hasta ahora, cuando entré al convento. Rezar el rosario es a María como... Hablar con una amiga, con una madre. Menciona dos pasos para poder comenzar a hacer la oración. A mí me ayuda mucho caer en la cuenta dónde estoy. Ese es el primer momento. Y el segundo momento es, o el segundo paso es, ¿qué traigo en mi corazón para poder orar en este momento con el Señor? Y creo que se me acabó el tiempo. Les debo un café para platicar. ¡Gracias! ¡Gracias!